Estamos, la verdad, encantados de que venga la lanzadera de Valladolid, también con la nuestra de Segovia, lógicamente, a visitar el centro Open Future. Dentro de lo que es el programa de lanzaderas de la Fundación Santa María la Real, desde luego está el objetivo de buscar trabajo de forma colaborativa, como sabéis, ya hemos explicado en alguna ocasión, y ese trabajo de forma colaborativa, pues tiene múltiples sectores en los que poder trabajar. Uno de ellos es el sector de las nuevas tecnologías, de las tecnologías digitales, en el que nosotros, en Castilla y León, somos, por decirlo así, con Telefónica, de la mano de Telefónica, pioneros. Esta lanzadera actualmente tiene 13 proyectos, de los cuales yo creo que tienen mucho futuro. En adelante, hemos invitado a la lanzadera de Valladolid, y como decía, pues estamos encantados de que vengan y explicarles ese proyecto. Bueno, pues estamos a dos meses, a punto de acabar, y ya estamos justo en el momento en el que estamos empezando a salir, a contactar con las empresas, estamos terminando el entrenamiento y preparando un proyecto en el cual también esperamos obtener intermediaciones en contacto con las empresas, obtener el máximo valor posible de ellas y todo el contacto que podamos. Vamos a ver qué tal. La verdad es que la experiencia mía propia y del equipo es bastante positiva, se lo recomendaría a todo el mundo que estuviera en situación de desempleo, tanto porque trabajamos todas las partes desde la base, desde crear un simple currículum, la inteligencia emocional, trabajamos mucho con los coaching, con las coordinadoras, y luego pues trabajamos mucho por los eventos solidarios, ya que es una lanzadera de empleo y emprendimiento solidario.